hola cómo están ustedes estamos aquí con la versión 12 de adobe lightroom con grandes novedades acerca de la creación de máscaras con inteligencia artificial esta versión de lightroom ha aparecido en coincidencia con el evento adobe max la presentación que hace la compañía adobe todos los años así es que vamos a ver qué tenemos de nuevo hay cosas muy interesantes con respecto al tema de máscaras aquí tenemos esta foto instantánea que ha sido sacada con luz natural y vamos a ir aquí a donde dice máscaras y vamos a ir a la parte inferior damos clic en este triangulito y vamos a ver que el lightroom detecta las personas de hecho si ponemos el mouse en este círculo vamos a ver todas las personas si lo colocamos aquí vamos a ver la persona de la izquierda la mamá y si nos colocamos a la derecha vamos a ver la persona de la derecha que es la niña como ustedes pueden observar el grado de selección es bastante exacto es bastante bueno lógicamente hay zonas ambiguas por ejemplo la diferencia entre las manos de la madre y de la niña eso sí es algo que no resuelve todavía la inteligencia artificial vamos a seleccionar aquí la figura de la madre y observen que una vez que hemos hecho la selección también lightroom nos ofrece un rango de piel de rostro piel corporal cejas esclerótica ocular es decir el blanco del ojo iris y pupila vamos a hacer un poco de zoom para verlo mejor vean aquí iris y pupila labios y cabello como pueden ver es alucinante la manera en que adobe lightroom detecta las diferentes partes entonces vamos a empezar a editar ya vamos a ir a donde dice piel de rostro y una vez seleccionado el punto piel de rostro vamos a dar crear máscara recuerdan que antes nosotros hacemos esto dibujando manualmente bueno ahora lo hacemos mediante inteligencia artificial nos paramos aquí en máscara quitamos la marquita en mostrar superposición y simplemente vamos a aclarar un poco la piel del rostro vamos a bajar un poco de claridad ok vamos a bajar un poquito de textura para dar más suavidad a la representación de la cara bueno vamos a ir a crear una nueva máscara y en esta nueva máscara vamos a elegir seleccionar personas y en vamos a elegir aquí cejas como están de moda las cejas muy marcadas vamos a crear una máscara para las cejas que la tenemos aquí y entonces apagamos la superposición y vamos a remarcar negros en las cejas ven aquí los llevamos a un extremo no está muy bien aquí vamos a bajar los negros de las cejas y remarcamos más el rostro que otra cosa podemos hacer bueno vamos a crear una nueva máscara y en seleccionar personas vamos a seleccionar dientes creamos una máscara para los dientes y vamos a aumentar un poco exposición y bajar un poquito saturación con lo que tenemos una perfecta corrección de los dientes vamos a ir ahora aquí a seleccionar personas nuevamente y vamos a seleccionar piel del rostro de la niña creamos máscara y entonces también aumentamos un poquito exposición y aclaramos aquí en la cara perfecto y ahora volvemos a la otra máscara de la madre en la cual aclaramos un poquito más ahí tenemos un buen resultado bien y ahora vamos a crear una nueva máscara con la opción objetos nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar objetos con inteligencia artificial mediante un pincel o mediante un marco vamos a seleccionar con el pincel este objeto que está aquí a la izquierda que no es más que la zona adyacente a este tobogán bien ven que pintamos aquí y vamos a buscar la selección de este objeto y aquí tenemos hecha la selección de este lateral y entonces vamos a añadir aquí mediante un pincel la terminación de esta zona lateral bien ya tenemos definida esta zona del costado y ahora dentro de esta zona del costado lo que vamos a hacer es bajar iluminaciones vamos a bajar un poco a la exposición para que no llame tanto la atención y vamos a hacer un poco más dorado este lateral empedrado vamos a seguir bajando iluminaciones vamos a bajar blancos bien y entonces vean cómo logramos llamar la atención sobre las personas les gusta ven que es muy interesante y muy potente lo que podemos hacer vamos a hacer un zoom y vean que las correcciones en la cara y en el pelo que hemos hecho son absolutamente naturales vamos a tocar un poco el detalle bajando el ruido de iluminancia y aumentando un poquito el enfoque y bueno así funcionan estas nuevas máscaras vamos a probar ahora con esta imagen nos dirigimos aquí al sector de las máscaras obviamente en personas no aparece nada porque hay una vaca no una persona y vamos a hacer la selección basándonos en sujeto nosotros tenemos tres posibilidades sujeto cielo o fondo vamos primero a elegir sujeto y vean que la selección es bastante bastante acertada desmarcamos aquí la superposición vamos a restar en esta parte vamos a utilizar un pincel con máscara automática en la cual vamos a restar esta parte de vegetación desmarcamos máscara automática aquí vean cómo vamos puliendo la máscara aquí y aquí perfecto y ahora que tenemos nuestra vaca seleccionada vamos simplemente a ver cómo podemos trabajar sobre ella podemos bajar las iluminaciones un poquito más oscura un poquito más clara podemos darle un tono más frío o un tono más cálido aún otra opción que podemos probar vamos a crear una máscara de cielo a ver cómo selecciona el cielo en este caso la iron es un cielo que es difícil lo ha seleccionado súper bien vean cómo se destacan los árboles bien contra la selección del cielo vamos a bajar un poquito la exposición vean cómo empiezan a aparecer cosas la verdad que es bastante asombroso y aquí logramos también al haber corregido esto vemos esta mancha que está en el lente no es una mancha de sensor porque es una compacta la cámara que usamos así que bueno esta es una tarea para hacer después retocar este puntito vamos de vuelta a nuestra vaca en realidad lo que vamos a hacer es aclararla un poquito darle más claridad más textura más entidad para que esté más adelante quizá aquí nos pasamos un poco bien y esto es entonces la selección trabajando con máscara de cielo y máscara de seleccionar objeto bien y aquí vamos a probar otra habilidad de esta nueva versión del iron que es la selección de objetos vamos a ingresar aquí a objetos y recuerdan que teníamos dos tipos de y vean que tenemos dos tipos de posibilidad para seleccionar objetos tenemos la posibilidad de generar un marco trazando de esta forma alrededor del objeto vamos a ver cómo funciona bien está súper bien seleccionado el recipiente de los pinceles de artista también existe otra posibilidad vamos a eliminar esta máscara y vamos a crear otra opción de objetos en la cual en vez de hacer un marco vamos a dibujar con este pincel rojo que hemos obtenido de la parte de selección de objetos así y le vamos a decir a la inteligencia artificial del iron aquí hay un objeto observen que también la selección es impecable tanto entonces podemos seleccionar mediante el recuadro como podemos seleccionar mediante el pincel y ahora esta máscara que es lo que vamos a hacer bueno vamos a aumentar un poquito la exposición para que se note más para que sea más visible este recipiente vamos a aumentar claridad vamos a darle más textura y vamos a quitar la neblina para que el recipiente sea más pregnante para que esté más destacado del fondo y nuevamente nos vamos a dirigir aquí a los tres puntitos y vamos a dar duplicar e invertir máscara con lo cual vamos a hacer una máscara invertida y duplicada lo que haremos va a ser bajarle la exposición un poco bajar la iluminación es darle un tono más frío ok y también vamos a disminuir un poco la nitidez alrededor del recipiente bajamos un poquito más ahí puede ser y ahora volvemos a la máscara del objeto y le vamos a dar un tono más cálido para que resalte más del fondo y le vamos a dar también un encuadre cuadrado porque esta foto es para instagram la van a poder ver en el instagram mariano molinari al cual le sugiero que se suscriban para ver todas estas fotografías en funcionamiento bien entonces aquí tenemos este recipiente vean qué velocidad hemos tenido al editar esta imagen utilizando las máscaras con inteligencia artificial de lightroom retrocedemos y aquí tenemos la imagen tal cual vino y aquí tenemos la imagen una vez editada como ven es un sistema sumamente potente para editar fotografías y no se pierdan el próximo vídeo que les voy a preparar que va a ser el vídeo acerca de cómo aplicar estas máscaras inteligentes de inteligencia artificial en un retrato en estudio bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial gracias